El día sábado alrededor de las 16.10 se produce el hurto de una motocicleta marca Honda modelo 150, centímetros cúbicos de modelo duro. La persona que denuncia, un masculino de 19 años de edad, manifiesta que en el momento de encontrarse en ese sector no reside en el lugar, tenía su moto y entre las 16 y las 16.10 ahora, a usted ignorado se la había sustraído. Luego de eso, bueno, ahí no se produjo daño ni nada, por eso se trata de un hurto. Luego de eso, el día de ayer el padre realiza la denuncia en Comisaría 15 y pone en conocimiento que conforme lo recabado por ellos de testimonio en el lugar, hay personas que estarían involucradas con el hecho y se están trabajando en la investigación del caso.